Antes de comenzar el vídeo quiero mandarles un fuerte saludo al hermoso país de Argentina. Sé que me han dejado saber muchísimas veces en los comentarios el cariño que le tienen al canal. Muchísimas gracias por ese cariño mis panas, así que este vídeo es en agradecimiento a toda mi gente de Argentina. Gracias por el aguante guacho, posta. Hoy vamos a hablar de el Fernet y cómo mezclarlo. Antes de hablar de historia deben saber que existen diferentes tipos y precios del Fernet. Hoy hablaremos de ese Fernet que tiene más calidad y tradición, el grandioso Fernet Branca. Esta marca se remonta a 1845 en la ciudad de Milano, Italia. Donde un farmacéutico italiano llamado Bernardino Branca, junto con su ayudante sueco llamado Fernet, crearon la fórmula que ya cuenta con más de 175 años de éxito, la cual aún se mantiene en secreto. Pero lo que sí dejan saber es que contiene más de 27 hierbas, más cortezas maceradas en alcohol de vino. Consumido masivamente por motivos medicinales y también como digestivo en Italia, se fue expandiendo a través de Europa y eventualmente por todo el mundo. La bebida llega a Argentina a finales del siglo XIX por medio de los inmigrantes italianos. Argentina actualmente es el mayor consumidor de Fernet por encima de su país de origen, Italia, popularizándose en la provincia de Córdoba con su famoso Fernet con coca. Hay otras historias acerca de la invención de este producto y de su nombre, como lo es que la palabra Fernet viene de la lengua lombarda. Fer significa hierro y net es limpio o pulido, haciendo referencia a una barra de hierro limpio, la cual se calentaba el rojo vivo, para remover y caramelizar los azúcares con las cuales se mezclaban estas hierbas. Sin importar cómo se haya creado, gracias a sus ingredientes, si lo bebes antes de la comida, funciona como un aperitivo y si se consume después de la comida, funciona como un digestivo. Este tipo de licores entra en la categoría de los amaros. ¿Pero qué es un amargo? Amargo es la traducción de amargo en italiano y en inglés se entiende como bitter. En sabor suelen ser amargo dulce y se producen macerando hierbas, raíces, flores, cortezas y piel de cítricos con alcohol. Claro, todas las marcas tienen diferentes procesos de hacerlo y diferentes clasificaciones. Puede depender del tipo de sabor o también de la maceración. Importante entender que en otros países como Alemania, Francia, Hungría, entre otros, también crean licores amargos. Pero un licor, al ser llamado amaro, con eso nos referimos que viene netamente desde Italia. Algunos ejemplos de amaros italianos. Avernad, Fernet Branca, Chinar, Montenegro y muchísimos más. Sin duda alguna este es un licor muy especial para beberlo solo o mezclando. Y como siempre recomiendo, vamos a catarlo solo para identificar mejor los sabores antes de pasar a los cocteles. Y aquí la tenemos, la clásica Fernet Branca. Ellos también tienen un producto súper interesante que es el Fernet Branca de menta. Y esa la dejaremos para otra oportunidad. Es muy tradicional. Su logo, un ave agarrando la botella en todo el tope del mundo. Ha estado en cada una de sus botellas desde el comienzo. Y quiero aclarar que yo no he probado, no he catado este licor como se debe. Lo he probado en cocteles mezclados. Pero probarlo solo o con el clásico Fernandito, que sería Fernet con coca, nunca lo he probado de esa forma. Así que vamos a abrirla. Servimos un poco en cualquier copa tasting. En mi caso me gusta colocarlo en una copa flauta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Chau! ¡Qué cantidad de olores! Huele divino. La marca recomienda que para catar el Fernet hay que hacerlo con tres sorbos. Ya que con el primero recibes el impacto, el segundo sorbo, la lengua, el paladar se te va acostumbrando. Y ya con el tercero puedes de verdad disfrutarlo. Veremos si es verdad. Primer sorbo. ¡Wow! Me sabe a remedio. Pero me imagino que una de las hierbas o algún componente que tenga este licor lo usan también para los remedios. Porque es que, chiamo, es demasiado amargo. La verdad el primer sorbo no me gustó para nada. Vamos con el segundo. Este no es el de menta, pero siento muchísimo ese sabor y olor a menta, pero súper amargo. A ver, el paladar ya se me está acostumbrando, pero este licor es demasiado fuerte. Increíble. ¡Qué sabor! Y según ya el tercero lo vas a poder disfrutar. ¡Salud! Ahora sí puedo identificar muchísimos más ingredientes. Ya se está acoplando. No sé si es por marketing, pero la verdad empezó a gustarme ya después del tercero. De igual forma se siente un poder muy amargo. Pero yo creo que lo que más me gusta es el olor. Muchas hierbas, muchos botánicos, además de especias, están incluidas en esta botella. Cata terminada, vamos con los cocteles. Comenzamos con un coctelazo, el Gran Mojito versión Fernet. Cuatro trozos de limón hacia un vaso alto. Con la ayuda de un mortero exprimiremos los limones para obtener el zumo fresco. Como en todos los mojitos, la parte fresca la obtendremos por medio de la hierbabuena o también puede ser menta. Luego, tres cuartos de onza con jarabe simple. Y ahora sí, el protagonista del video, serviremos tres onzas de Fernet Branca. Rellenamos el vaso con hielo picado. En este caso yo opté por destruir el hielo sólido con la Bar Spoon. Tapando el tope del vaso con una servilleta, removeremos desde el fondo hasta el tope diluyendo el hielo y mezclando todos los ingredientes. Agregamos más hielo y al final completamos con soda. Sorbete al final y como decoración el tope de la menta con una rueda de limón. ¡Listo! ¡Mira qué pinta tiene! ¡Salud! Primer coctel, el mojito de Fernet. Tiene mucho más aroma que un mojito clásico. El aspecto pareciera que hubiéramos hecho un mojito con ron oscuro. Vamos a probarlo. Ahora ¡Coño! Esto es una delicia. Para los amantes de los amargos es obligatorio probar este mojito de Fernet. En serio me encantó. Es una de las versiones del mojito que más me ha llamado la atención. En serio está muy bueno. ¡Seguimos! Fernet Sour. Llegó la hora del balance con Fernet. Comenzamos con una clara de huevo. Luego la base de Fernet, dos onzas. Exprimimos un limón hasta una onza. Seguido por jarabe simple, tres cuartos de onza. Rellenamos el shaker con hielo y agitar. Doble colar para agitar sin hielo. Y así vamos a crear más espuma cambiando la densidad del líquido. Para la decoración usaremos piel de limón. Pinchada con una cereza. Decoración al borde y listo. Muy imponente el coctel. Miren qué sabrosa esa espuma. Lo primero que puedo apreciar en aroma es la cereza, el limón. Pero un gran protagonismo también de Fernet. ¡Qué sabroso! Vamos a probarlo. Ya ustedes saben, un sour nunca decepciona. Pero ojo, esto no es cualquier sour. Esto tiene un poder increíble por lo amargo del licor. Está muy bien balanceado, se los recomiendo 10 de 10. Si quieren aprender a hacer esta decoración, recuerden que tengo un video de decoraciones con cítricos que no se lo pueden perder. Seguimos con el próximo coctel. El famoso Fernet con Coca. Extremadamente sencillo, solo dos ingredientes. En un vaso alto full de hielo, serviremos dos onzas de Fernet. Para luego completar con Coca-Cola. Pensaba que sirviendo la Coca-Cola lentamente podría obtener más espuma. Pero como verán, no fue así. Así que opté por hacer otra vez esta mezcla, pero cambiando de hielo. Creo que la Coca-Cola llegó a saltar mucho más con este hielo, creando más espuma. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Déjamelo saber en los comentarios. Los argentinos tienen la tradición de compartir un vaso grande cortando una botella de Coca-Cola por la mitad. Sirviendo el Fernet y la Coca en las medidas de su preferencia. Viviendo todos del mismo vaso, es un símbolo de unión y amistad. El grandioso Fernet con Coca de Córdoba. Salud mis panas, vamos a probarlo. ¿Le baja la potencia al Fernet la Coca-Cola? A mi parecer no es tan interesante, pero está perfecto para irse de rumba y no tener que estarse enfocando en cocteles y hacer algo complejo. Si no solo Fernet con Coca, seguro que funciona. Las medidas del Fernet con Coca pueden variar. Hay gente que le gusta 30 de Fernet, 70 de Coca. Hay otros que le gusta 50-50. Y creo que es más al gusto de cada persona. Pero mi recomendación a nivel de sabor, creo que está bueno no empapar completamente el Fernet con Coca-Cola. Diría que entre 50-50 o 60 Fernet y 40 Coca. Y esto es algo que podemos debatir muchísimo con bastante respeto. Allá abajo te espero en la caja de los comentarios. Dime cómo te tomas el Fernet. Y ya después del tercer cóctel, mi paladar se ha estado acostumbrando al agresivo sabor del Fernet Branca. Y definitivamente entiendo el por qué esta combinación se ha hecho tan famosa en Argentina. Pero el Fernandito no es todo. Continuamos. Para hacer este clásico cóctel serviremos dentro de un vaso mezclador. Sweet Vermouth, 11 y media. Seguido por Gin, misma medida, 11 y media. Seguido por Fernet, media onza. Agregamos hielo y removemos durante 20 veces. Luego servimos hacia una copa bien fría. Y para la decoración, piel de naranja. Importante saber que este cóctel fue creado por una bartender de muchísimo éxito llamada Ada Coleman. La cual dejó un gran legado en el mundo del bartending por su famoso cóctel de ginebra llamado Hanky Panky. Y abajo les dejo unos links acerca de la interesante historia de esta gran bartender. Ok, cóctel muy clásico Hanky Panky. Let's try it. Vamos a probarlo. Me encanta el aroma del vermouth junto con el Fernet. Este es uno de esos cócteles que no tiene ningún tipo de sour o ningún tipo de balance. Lo único que tiene son alcoholes o licores que en este caso pegan a la perfección. Tiene mucho cuerpo este cóctel. Me sabe parecido a un Manhattan. De hecho, sabe más a un Martinez que a un Manhattan. Si eres de esos palabras fuertes, el Hanky Panky es para ti. Seguimos. Este cóctel es una versión de la piña colada. En una coctelera serviremos una onza de Fernet. Seguido por una onza de ron de tu preferencia. Crema de coco también una onza. Y no puede faltar el zumo de piña, onza y media. Por último, zumo de naranja, solo una media onza. Hielo a la coctelera y agitar. Serviremos hacia un vaso huracán. Completando con hielo picado. Y como decoración, combinaremos media luna de naranja con hojas de hierbabuena. Sorbete al vaso y listo. Podemos llamar a este cóctel franca colada. Tiene la base de la clásica piña colada, pero con ron jamaiquino y el grande Fernet branca. En olor se aprecia más que todo la menta. Y en sabor... Mamá, qué bueno. Uf, qué sabroso. A ver, estamos ante una piña colada bitter. Qué divinidad. Aquí sí todo el potencial del Fernet ha sido explotado. Está muy excelente este cóctel. Hiper recomendado, mis panas. Salud. Por último, mis panas, les explicaré otras formas de degustar el Fernet. Serviremos la misma cantidad de Fernet en un vaso corto y en dos copas. Agregamos rocas grandes de hielo. En el vaso corto lo dejaremos así, ya que el hielo se irá derritiendo haciendo el Fernet mucho más gentil. En la primera copa rellenaremos con cerveza de jengibre y en la otra con soda. Removemos para mezclar y dar mejor temperatura. Y estas son las últimas opciones que les recomiendo para degustar el Fernet branca. Se puede saborear con una roca grande de hielo, el cual enfriará este licor, haciéndolo más gentil en el paladar. Por aquí tenemos el Fernet con soda. Mucho más ligero. Se aprecian todos los aromas del Fernet, pero el sabor sí es mucho más amigable. Y el Fernet con cerveza de jengibre. Uf. De hecho, si le colocan limón, lo convierten en un Fernet Mule. Mucho más sabroso que el de soda y en las rocas, en mi opinión. Y si eres amante de los Moscomule, este te conviene. Puedes cambiar esta soda si quieres. Por ejemplo, en vez de soda water, puedes usar un spray o cualquier refresco de limón. En vez de usar ginger beer, puedes usar ginger ale. Sería cualquier bebida carbonatada acompañada con el Fernet branca. Y hasta aquí el video de hoy, mis panas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda serte miembro del canal para obtener todos los beneficios. A darle un buenazo a like para que este video le llegue a más personas y puedan realizar todas estas recetas. Puedes conseguirme en todas las redes sociales como Raúl Bartender. Y si quieres hablar conmigo más directamente, te espero en los streamings de Twitch. Ya sé que muchos me han pedido, Raúl, ¿cuándo vas a continuar con los tutoriales de Flair? No se preocupen, que dentro de poco volvemos a tener videos de Flair. Un mega abrazo a mis MDB, a los miembros del bar del canal. A seguir rockeando, se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.